Velasco. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la reciente reforma constitucional que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, representa un hito significativo en la configuración del Sistema de Seguridad Pública de México, teniendo los siguientes beneficios. Generará un mayor fortalecimiento institucional. Consideramos que con esta reforma, la Guardia Nacional, bajo el mando de la Sedena, se beneficiará de la experiencia, disciplina y recursos de las Fuerzas Armadas, lo que permitirá consolidarla como una institución profesional y eficaz en la lucha contra el crimen organizado. Habrá mayor coordinación. Se espera que esta transferencia facilite entre la Guardia Nacional y el Ejército una mucho mejor coordinación, lo que podría resultar en una respuesta más efectiva ante los desafíos de materia de seguridad. Intensificará el combate a la corrupción. Consideramos que el control militar sobre la Guardia Nacional ayudará a reducir los niveles de corrupción que han plagado a las instituciones policiales en el pasado. En conclusión, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena representa un cambio significativo en la política de seguridad para nuestro país. Por supuesto, de igual forma, se continuarán con las políticas públicas que aborden las causas profundas de la violencia, como la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades. Como parte de los compromisos de la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, se seguirán combatiendo las causas que generan la violencia. En tal sentido, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 147 y 148, bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo, me permito solicitar a este alto pleno deliberativo se considere atender la presente minuta de manera prioritaria e inmediata para la importancia y trascendencia del tema, por lo que pido a esta mesa directiva someta a votación que la misma sea atendida de urgente y obvia resolución. Es cuanto.